4 trucos para limpiar las bandejas del horno A la hora de realizar la limpieza de la cocina, hay algunos trucos que nos ayudarán a que la labor sea más rápida, cómoda y sencilla. La limpieza de las bandejas del horno es una de las labores más ingratas de realizar. Pero antes, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. Te lo voy a agradecer. Número 1. Papel aluminio Una forma práctica y rápida para mantener la bandeja del horno siempre limpia es cubrir la misma con papel aluminio o papel manteca. Por supuesto, es importante tomar en consideración que el papel de aluminio podría afectar un poco el sabor de determinados alimentos, como por ejemplo el tomate. Por todo lo anterior, este truco es especialmente recomendado cuando se va a cocinar alimentos que sueltan muchas grasas, que luego es difícil de quitar. Número 2. Limón El limón no solo es efectivo para sacar las grasas de la bandeja, sino también para eliminar los olores que se acumulan en el horno. Para ello, agrega agua a la bandeja del horno, el zumo de un limón y las cáscaras de éste. Encender el horno y dejarla actuar durante 20 a 30 minutos y a continuación retira la bandeja y lávala como de costumbre. Número 3. Vinagre El vinagre es uno de los productos más utilizados para diferentes tareas domésticas. Se trata de un potente desinfectante que ayuda a mantener la superficie más limpia y sin grasa. Para este truco se debe colocar en una botella de espral tres partes de agua y una de vinagre. Esparcir el agua sobre las paredes y bandejas del horno. Dejarla actuar durante varios minutos y luego limpia con la ayuda de una esponja. Número 4. Agua caliente Otra opción para limpiar las bandejas del horno consiste en sacar la misma y retirar el exceso de grasa con un papel secante. Después colocar en el lavaplato o en un recipiente grande abundante agua hirviendo con un poco de detergente. Introducir la bandeja y dejarla en remojo durante una o dos horas. Transcurrido este tiempo anterior, lava cuidadosamente con una esponja o paño y seca antes de volverla a introducirla en el horno para terminar su limpieza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!